¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Inicia el partido entre Trapiales y Oldam. Hacemos la corrección, el partido es entre Trapiales y Oldanglonians. ¡Para la derecha! Trapiales para todos los Angloneses. ¡Sí! ¡Trapiales, Наiz, tráeo todos los Angloneses! No se realiza conversión El marcador queda 5 a 0 ¡Vamos colegio! ¡Vamos colegio! ¡No! ¡Abrete, Miguel! ¡Miguel, acá! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Bien, hijo! ¡Yes, try! ¡Try! ¡Try de trapeales! No se realiza la conversación. El Mercador queda 5 a 5. No se realiza la conversación. 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 Queda 17 a 5. No se realiza la conversación. 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 Oye, en vivo es lo que viene con el golfo. ¡Mira, mira, al frente! 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 ¡Vale Renko! ¡Vale Renko! ¡Avanta apoyo! ¡Apollo! ¡Llega Piero, llega! ¡Cuidado con la espina! Trae de trapiales. Y es Trae, Trae, Trae de trapiales. conversión realizada el marcador queda 24 a 10 a y 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